que comete la burguesía que ha cometido la burguesía con mucha frecuencia es subestimarnos a nosotros a mi me siguen subestimando nosotros no debemos caer en ese error no debemos subestimar a la burguesía y sus tácticas, sus estratagemas todo el dinero que tienen el apoyo de muchos medios de comunicación el apoyo del imperio y los aliados del imperio en este mundo con toda esa campaña engañadora que han puesto en marcha nosotros, se los digo suavecito el 7 de octubre les vamos a dar otra pela más otra pela otra pela a nombre de Simón Bolívar a nombre de la dignidad de este pueblo a nombre de la verdad a nombre del futuro de Venezuela porque aquí hay dos opciones no es una como pretende la burguesía engañar no, aquí todos somos la misma cosa no, no, no somos la misma cosa aquí estamos los patriotas los que amamos de verdad esta tierra y los que hemos dedicado la vida entera a la redención de nuestro pueblo y allá está la burguesía su candidatura sus discursos y sus engaños y en las elecciones del próximo octubre eso es lo que van a sacar yo estoy seguro van a sacar entre 5 y 6 millones de votos pero nosotros vamos a sacar entre 8 y 9 millones de votos así de sencillo más nada eso es todo eso está escrito ya eso está ahí eso no va a cambiar pero ni que hagan lo que hagan y además bueno ya empezaron a quejarse algunos de que Chávez está abusando de su poder que Chávez está utilizando recursos del Estado para su campaña yo no ando en campaña yo no ando en campaña yo entraré en campaña en los próximos meses y cuando entré en campaña ustedes saben como soy yo voy a Jalga López caballería al ataque ese es mi estilo a pesar de que ya voy a cumplir 58 años ahora yo por eso decía no ando en campaña ando haciendo reflexiones sobre los eventos políticos y bueno y de vez en cuando me reservo el derecho de responder las ráfagas permanentes que sobre mi caen a diario por prensa escrita por radio por televisión entonces aquí lo que hay son dos opciones la opción yanqui que es la misma opción burguesa capitalista retrógrada y la opción que yo encarno que es la opción del pueblo que es la opción del socialismo de la democracia verdadera del desarrollo del desarrollo nacional del potencial nacional de convertir a Venezuela en una potencia en América Latina una Venezuela independiente la independencia o la colonia dijo Tarek la patria o la no patria la potencia o el país portátil entonces son esas dos opciones la del capitalismo la que pretende restaurar en Venezuela el modelo capitalista fracasado vean Europa como está vean Grecia como está España Italia Inglaterra Francia Estados Unidos ese modelo fracasó entonces son esas dos opciones nada más con la espada de Bolívar esta espada esta es la espada la espada libertadora la espada heroica uno la toca y siente la llama todavía la llamarada diría César Rangifo Bolívar en mis manos está tu llamarada y te juro libertador con tu espada en mano que conduciré este pueblo a una nueva victoria el próximo 7 de octubre en honor a Bolívar a la ideología bolivariana a la independencia nacional los que quieran patria vengan con Chávez y vamos con Bolívar gracias presidente gracias señora gracias señores y y y y y y y y y ¡Suscríbete!